¡Suscríbete al canal! No lo que pueda pasar, sino lo que tú has de hacer El color que uses al pintar, lo que piensas y el pincel Sé que existen luendes y hadas, y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Soy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy, y donde quieras yo voy Es seguro que me oíste hablar, vale más ser que tener De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer Sé que existen luendes y hadas, y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Y donde quieras yo voy Yo voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Gracias.